Hola chicas Hola chicas Hola chicas Consultora Natura Paola Bueno, trayéndole las ofertas de esta semana Estuve aquí abriendo mi app Y lo primero que me aparece Dice cuidados esenciales Hasta un 20% off Extra Despacho gratis En compras sobre 10.000 pesos Vamos a entrar Y por acá arriba Aquí hay un cuponcito Que dice Lleva dos productos Por un 10% off Con el cupón WIC10 El otro dice Lleva tres productos Y obten un 15% de descuento off Con el cupón WIC15 Después dice Lleva cuatro productos Con un 20% de descuento Con el cupón WIC20 Y si tú entras Ahí puedes ver los productos que hay Por ejemplo Aquí tenemos A 4.290 Estos jaboncitos Tienes A 5.590 Los Los desodorantes Antitranspirantes Pero llevas tres Y pagas dos No sé si aplicará Un descuento Al llevar tres Y poner A ver si resulta o no A ver Vamos a ver si resulta Decían que eran tres productos Entremos Entremos ahí Agregamos Bueno yo anterior tenía Ah yo tenía puesto Perfumería Esto Esto no me va a tomar en cuenta Chiquilla La perfumería no me la va a tomar en cuenta Bueno Aquí Me dejó Tres Por 9.590 Pero vamos a volver atrás Vamos a revisar Dice Por tres productos Es WIC15 Vamos a ver Vamos a ver si lo toma Y si lo rebaja Vamos a finalizar la compra Si está un poquito lento esto Y así que yo tenía el carrito natura Estaba haciéndome Vamos a eliminar ese cupón Cupón eliminado Ya Aquí me dice Productos no disponibles Algunos productos elegidos No están disponibles en tu zona Serán extraídos de tu carrito Ok Entendí Y no me Hoy no me eliminó ¿Qué es lo que me eliminó? No lo sé Yo lo veo que todavía sigue ahí Es raro esto Bueno Sí Vamos a aplicar el cupón Decía Que el cupón era Así WIC15 Siempre hay que marcar Chicas con el Con el Digitarlos No hay que copiar No hay que copiar y pegar Porque si tú copias y pegas No resulta la cosa 15 Vamos a Realizado Dice Este cupón solo es válido por 3 productos Ok O sea No me lo tomó Tengo que poner más productos Eso quiere decir Eso quiere decir De que esta 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 En la En esto No aplica Porque aquí ya está aplicando el descuento por 3 Habría que hacerlo con otros productos Pero no lo vamos a seguir alargando este video chiquilla Yo quiero que ustedes entren y vean Todas las ofertas que hay Porque ahora tenemos solamente cuidados esenciales Ustedes saben que desde hoy día rige la medida del gobierno De no venta de perfumería No venta de cosméticos Y Natura Por ser una gran empresa No puede facturarnos a nosotros Este tipo de productos Así que Hay un catálogo aquí De Destacado en cuidados esenciales Hay otro de los más vendidos Hay otro catálogo que dice Especial de jabones Donde tú puedes entrar Y ver lo que hay Bueno volvimos a llegar a lo mismo Pero solamente champú Sobrante Yo no sé que está haciéndose la vial ahí Yo creo que en el momento de ponerlo se va a salir También están los repuestos Que puedes comprar Todo lo que sea repuesto También puedes comprar Bueno chicas Le hago la invitación a mi fanpage En En Facebook Facebook le digo yo En Facebook Se llama Natura Aromas Tropicales La Cisterna Ahí tú entras directamente Por Donde está mi perfil Donde dice contactarnos Tú entras por ahí Y puedes hacer compras Este videíto Las ofertas que Posiblemente puedan haber Pero yo las estoy viendo Que son estas Y no otras No hay más ofertas Que las que estaban mostrando acá En un inicio Que serían las que Ya les había mostrado Y están acá Ahí El cupón WIC10 WIC15 Y WIC20 Bueno y eso sería todo chiquillos Y nos estamos viendo el próximo lunes En un nuevo video De nuevo descuento De la página Natura.cl Y no olvides que me llamo Paola Isabel Pávez Cáceres Chao chao Que estén muy bien Bendiciones Y no olvides que me llamo Paola Isabel Y no olvides que me llamo Paola Isabel Y no olvides que me llamo Paola Isabel